Atención con Serral, intenta hacer sandwich, oh, 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 vean nada más señores, Serral, ahí se le acaba el creep, por eso los Maurice aprovechando de muy buena forma las dos blanches siguen vivas, después de todo se equivoca Serral, se equivocó Serral, se le acabó el creep y perdió gran cantidad de Sernix, Bailings, y este podría ser la primicia del quinto juego, eh, atención, quinto juego en camino, Oliveria, quinto maldito. Está tomando toda la iniciativa el Terral, eh, atención con este engagement, se le acaba el creep ahí a Serral, eh, atención con el avance progresivo por parte de Oliveira, ven la cara de Oliveira de ansiedad, eh, va con todo, que sea lo que Dios quiera, dice Serral, no lo puedo creer, el desplazamiento, la organización de los Marines, muy bien posicionados, carajo, y vienen las víboras también ahí en la retaguardia, los ultraliscos no están listos todavía, porque no están listas todavía la edificación, eh, va a tomar este perímetro el jugador Terral, oh, nube cegadora, pero de todas maneras, hay más tanques en garantía en la parte de atrás, el 2-2 casi listo por parte de Oligo, 179, va del otro lado y siguen llegando más y más refuerzos, otra vez, que sea lo que Dios quiera, dice Serral, y Dios no quiere que salga del creep, se le acaba el creep, y Oliveira encendiendo al Steampack a todo lo que da, eh, madre misericordiosa, como diría Tychus Findlay en Wings of Liberty, y ahora sí, se viene toda la fiesta, otra vez por parte de Oliveira, 154, 166, viene a por todo, Mario esperando, apaciblemente en las grandes finales, Oliveira haciendo un desmadre total, eh, fíjense nada más, 151 a 164 del supply general, ahora sí, viene producción, los ultraliscos en la caba, el creep, uy, ahí los Marines completamente destruidos, debilitados, siguen llegando más y más refuerzos, damas y caballeros, oh, muy buena por parte de las cucarachas y los Ravallers, atención con todo esto, tienen que salir huyendo, defensiva absoluta por parte de Serral, tiene justamente medido qué es lo que protege y qué es lo que no, en la periferia de la tercera base, y esto es grave para Oliveira, Oliveira no puede perder todo este destacamento, porque no es lo mismo que tiene Serral para Remaxear, que lo que tiene Oliveira, obviamente, a tres bases, aunque tenga mulas, obviamente ayuda, pero Serral ya tiene 3, 4, 5, 6 bases, y más allá de la mitad del mapa en Krispred, le va a llegar Sandwich, oh, Dios, le va a afectar los refuerzos, eh, oh, sí, le va a llegar por atrás, papá, por atrás, pero Oliveira muy atento, no hay creep, obviamente, no hay creep, ahí los Earnings, los Earnings, que sea lo que Dios quiera nuevamente, oh, oh, vean nada más el poder de Libertadores, bros, el poder de Libertadores y Oliveira dando su máximo esfuerzo, esto es el ultra instinto de Dragon Ball Super, por supuesto, a un pase, a un paso de ir en contra de Maru en las grandes finales de esta ESL Meisters Spring, en la Dreamhack de Dallas, otra vez, llega a diesta y siniestra el ejército de Serral, pero el posicionamiento de tanques y Libertadores es sencillamente extraordinario, focus a esa Hager, y, oh, 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 se cae uno de los ultras, nuevamente hacia atrás, eh, Oliveira hacia atrás, Oliveira hacia atrás, la zona de liberación, poco a poco, Oliveira nuevamente resistiendo todo este empate defensivo por parte de Serral, 160 de su play general, esta partida no es apta para cardiacos, chicos y chicas, y esto que es la en final número 2, ahora imagínense cómo va a estar la gran final, confiando en Oliveira, Maru y Serral, según sea el caso, ok, Serral agarrando también, eh, perímetro ahí en la, en la cámara de abajo, en la cámara auxiliar, muy, muy buena producción que tenemos el día de hoy, obviamente, a toda la gente de, de Dreamhack, también ahí, una gran felicitación por el gran trabajo que están haciendo, esta Hachery, adiosito, papabuena por parte de Oliveira, metiendo un gol, y sin embargo lo logró, así es que una vez más nos lo está demostrando, el por qué fue el campeón mundial, o es, sigue siendo el actual campeón de Star Cup 2, hasta Arabia Saudita, que sabremos quién es el próximo, ok, fíjense nada más cómo está castigándolo aquí con más y más trabajadores, Serral también del otro lado en la planetaria, vienen aquí con los bailings, de las pocas veces que Serral se está pronunciando en las bases de Oligoth, ok, destruye la planetaria, 37 kills, 39, una gran cantidad en contra de Oliveira, lo deja con 20 trabajadores, mientras que Serral sigue teniendo 70, pero la ofensiva de Oliveira es buena, tiene más 3 de ataque, 2 de armadura, que sea lo que Dios quiera, ahí con el posicionamiento, oh, fungals allá a los libertadores, muy buena la intención, pero siguen en pie de guerra todos estos libertadores, pegando a diestra y siniestra, davas y caballeros, 41 kills, pero Oliveira dice, ¿a quién le importa? Tengo posicionamiento, base trade del diablo, base trade del diablo, no, es que esos libertadores allá siendo galísima, 13 kills, 2 kills, Oliveira solamente tiene 6 trabajadores, atención con ese, pero tiene una ofensiva muy fuerte todavía, oh, la zona de liberación con los Ultras, corriéndolo a zapatazo, puro papá, a zapatazo, oh, 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 no, es que los libertadores, como siempre lo he dicho señores, ya es una parte esencial del Let's Game, fíjense nada más, a todos los Ultras señores, a todos los malditos Ultras, oh, 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 siguen llegando más Erlings de ese lado, fíjense la cara de Serral señores, la cara de Serral, también la cara de Oliveira, los dos ahí saben que perdieron muchísimo en estos intercambios, y bueno, Oliveira definitivamente tuvo que alzar, pues todo su army con un trabajador, solamente un maldito trabajador, Serral, pues al final del día sigue teniendo 60, GG, well played, pero le costó, le costó bastante, bastante trabajo ahí a Serral, sudó, eh, sudó y sangró, y fíjense la cara, lo los dice todo, eh, tuvo miedo, a nada de quedar descalificado, pero al final del día logró vencer a un destacado Oliveira. Gracias por ver el video.